Hola, soy María Duque, soy residente de radiodiagnóstico del Hospital Clínico San Carlos y os vengo a hablar un poquito de la especialidad de radiodiagnóstico. Yo sé que es una especialidad un poco desconocida porque generalmente en la carrera hay pocas prácticas y además las imágenes se estudian dentro de cada asignatura, pues en cardio, la resocardíaca, el ecocardio, entonces claro, es muy difícil hacerse la idea de esta especialidad, así que vengo a ver si se puede ayudar un poquito. Vamos a seguir un poco el esquema que han seguido todos mis compañeros, empezando por las generalidades. Es una especialidad de cuatro años, que ya sabéis que es un hombre radiodiagnóstico, está englobada dentro de lo que se llama servicios centrales, como puede ser también microbiología o anatomía patológica. Están continuamente hablando de ampliarla a cinco. Últimamente lo han dicho más en serio a cinco años, pero todavía no es seguro. ¿Cuál es el campo de acción de la especialidad? La especialidad tiene dos grandes partes, el diagnóstico y el tratamiento. La parte más conocida es el diagnóstico. ¿Y en qué consiste tu labor? Pues primero de todo en elegir qué prueba vas a realizar. Un médico llega a ti con una sospecha clínica, a mi paciente le duele la tripa, en la foseliaca derecha, tiene leucocitos, tiene neutrofilia, lo que sea. O mi paciente tiene una tumoración. Y tú tienes que decir qué prueba es la más rentable en función de lo que quieras encontrar para ver lo que tiene ese paciente. Una vez que ya sabes qué prueba vas a hacer, tienes que ver cómo la vas a hacer. Por ejemplo, si vas a hacer una placa, si tendrá varias proyecciones, o si va a ser un tag, si va a llevar contraste o no lo va a llevar. Si vas a hacer una resonancia, si tendrá varias secuencias y administración de gadolinio o no. Es decir, decidir qué prueba vas a hacer para darle la máxima rentabilidad a su médico y cómo la vas a hacer. Una vez que ya tienes eso determinado, vas a decidir qué diagnóstico por imagen vas a dar. Después de todo esto, la otra parte que es mucho menos conocida es el tratamiento. Cada vez se realizan más procedimientos poco invasivos y guiados por imagen para ayudar a los pacientes. Tened en cuenta que la población está más envejecida hoy en día. Y se intentan hacer procedimientos poco cruentes para evitar largas estancias y las complicaciones derivadas de estas. Es una parte de la especialidad que va cada día más en aumento y hay que tenerla en cuenta. Se pueden hacer desde procedimientos que pueden ayudar al diagnóstico, como biopsias, biopsias existida por vacío, biopsias en la mama, biopsias de determinados nódulos, de la axila, lo que sea. O de riñones, por ejemplo, de injertos renales se hace mucho para ver por qué no está funcionando. Hasta procedimientos más de tratamiento, por ejemplo, drenajes de colecciones, drenajes de la vía biliar, infiltración de nervios, lavado de calcios de las diferentes articulaciones para pacientes que les resultan muy incapacitantes. Entonces, tened en cuenta que el radiodiagnóstico no es solo el diagnóstico, también es el tratamiento cada vez más. ¿Cómo es un día normal cuando eres residente de radiología o especialista en radiología? Primero tienes unas sesiones que pueden ser o bien del propio servicio de residentes con determinados adjuntos o bien interdisciplinarias, pues con otros servicios como anatomía patológica, como trauma, como neuro, dependiendo de en qué sección estés. Después de eso, vas a tener una agenda con diferentes técnicas de imagen dependiendo de en qué parte estés rotando o en qué parte estés trabajando. Por ejemplo, si estás en radiología torácica, pues harás más resonancia cardíaca, tag de coronarias, tag de tórax, placa de tórax. En cambio, si estás en músculo, vas a hacer mucha más ecografía de músculo esquelético, vas a hacer más tag de fracturas, resonancia de las diferentes articulaciones. Entonces, el día varía un poco en función de dónde estés, pero todo va a ser informar diferentes pruebas de imagen. Luego hay dos partes que son un poco más particulares. Los radiólogos tenemos múltiples consultas por parte de los clínicos. Los radiólogos somos personas fundamentales en el hospital y en la toma de decisiones, porque al fin y al cabo das el diagnóstico del paciente. Entonces, siempre vienen a consultarte si se puede hacer otra prueba más, cuándo puede estar el informe, si consideramos que ese diagnóstico es el único diagnóstico, porque a lo mejor a ellos es porque la clínica les cuadraría otra cosa, si queremos que se puede sacar otra rentabilidad, si a lo mejor se puede pinchar la lesión que hemos visto, si podemos hacerlo nosotros guiado por imagen. Es decir, vienen continuamente a consultarte, tanto en la urgencia como en todas las secciones. Y luego la parte del intervencionismo que ya os he comentado. Dependiendo de la sección en la que te encuentres, harás más o menos intervencionismo. Hay algunas secciones que son muy intervencionistas, como es el caso de la radiología de la mama, por ejemplo. Y luego, aquí os he puesto un poquito pruebas normales que nosotros podemos hacer en un día normal de trabajo. Pues aquí veis un tag de una aorta que está disecada, con contraste, una ecografía de una estructura quística, una placa de tórax, una resonancia de una columna lumbar o un intervencionismo que ahí veis que se ve bien la aguja, pinchando una axila en una mama. Es decir, esto puede ser un día cualquiera en rayos. Esto serían diferentes secciones. ¿Dónde podéis ampliar esta información? La Sociedad Española de Radiología Médica, sin duda, la SERAM. Que si cogéis la especialidad vais a ver que lo tenéis en el día a día. O de American College of Radiology también muy bien, la ACR. Pero yo sí que os recomiendo, si de verdad os interesa esta especialidad, que miréis la guía para considerar la especialización en radiodiagnóstico. Es un documento finito que escribió la SERAM hace un tiempo ya y que es muy útil, porque te cuenta también un poco el día a día, las pruebas, el futuro, las máquinas. Te cuenta un poco todo y yo creo que puede resultar muy útil para poder ampliar la información. Vamos a ver el número de plazas. Como ves, se ve muy clara la gráfica. Empezamos con 97 plazas y vamos por 229. ¿Por qué? Porque radiodiagnóstico es una especialidad en alza. Ahora mismo hay muchísimo trabajo, porque la tecnología está en el día a día. Cada vez se necesitan más radiólogos, cada vez se necesitan más pruebas de imagen. La medicina se intenta hacer que sea menos invasiva para intentar hacer cosas poco invasivas a los pacientes. Entonces, la imagen te da mucho molestando poco al paciente, por así decirlo. Entonces, cada día se utiliza más. Hasta en el hospital más pequeño hay un ecógrafo, hay una máquina para hacer una placa y hay un radiólogo. Entonces, claro, por eso hay tantas plazas ahora mismo. Lo cual os viene bien a los que les interesa cogerla. Ahora vamos a ver un poquito definición y campos de acción de la especialidad. Vamos a ver el área asistencial. ¿Cuál es el área asistencial de un hospital cualquiera de radiodiagnóstico? Vosotros como residentes tenéis que valorar que se realicen todas las técnicas importantes de imagen. ¿Cuál es la técnica radiográfica? Simple, es decir, la placa. Los ultrasonidos, incluyendo el Doppler. Es importante saber manejar el Doppler. El TAC, la resonancia magnética y el intervencionismo. ¿Vosotros qué tenéis que valorar cuando vayáis a preguntar cómo residentes a un hospital? Tenéis que informaros de qué pruebas de imagen llevan a cabo otros especialistas. Es decir, la medicina sabéis que no son parcelas estancas. Hay cosas un poco que se se lo aparen entre diferentes especialidades. Y hay diferentes especialistas que les gusta la imagen. Entonces, hay hospitales en los que, por ejemplo, a lo mejor los cardiólogos hacen solo la resonancia cardíaca, sin el radiólogo. Pues a vosotros como radiólogo os interesa aprender resonancia cardíaca. Entonces, tenéis que saber si en el hospital se realizan todas las técnicas de imagen o hay alguna que hagan otros especialistas. Por ejemplo, también a veces los endocrinos hacen las ecografías del cuello. Y os interesa a vosotros como radiólogos aprender. Con lo cual es importante que lo preguntéis. También hay que valorar la actuación tecnológica. Al final los radiólogos trabajamos con la tecnología. Trabajamos con los ordenadores, trabajamos con las máquinas. Y lo último hoy en día es la resonancia de tres teslas. Si el hospital en el que termináis no tiene resonancia de tres teslas, no pasa nada. Pero si lo tiene, pues mejor que mejor. Porque aprendéis con una técnica que es lo último que hay. Hay que tener en cuenta que el servicio se organiza en función de órganos y aparatos. Y no de técnicas. ¿Esto qué significa? En función de órganos y aparatos significa que está organizado en radiología torácica, radiología de la mama, radiología de abdomen, radiología de neuro. Antes estaba organizado en función de TAC, resonancia y eco. Pero era mucho más difícil para aprender y mucho más difícil para el especialista informar un TAC tanto de la cabeza y a la vez informar uno del dedo meñique. En cambio así es más fácil organizarlo por órganos y aparatos. Y es lo que tenéis que buscar. Esto sí o sí. Porque es mucho más fácil para aprender como residente. Hay que hablar cuánta terapéutica se lleva a cabo. Es muy importante que vuestro hospital tenga intervencionismo. No solo intervencionismo vascular y neurointervencionismo, que son cosas más específicas, sino intervencionismo de las diferentes secciones. Es decir, que se hagan biopsias, biopsias asistidas por vacío. Que se hagan arturo-RM. Que se delaven los calcios de las articulaciones. Que se infiltren tendones. Que todo tipo de técnicas que son poco invasivas y a lo mejor os parece que no son muy importantes, son muy importantes para los pacientes. Y es importante saber hacerlas porque nunca sabes dónde vas a trabajar y a lo mejor te piden que hagas alguna técnica que no sabes hacer y si lo has aprendido de la residencia, pues eso que te llevas. Y también informaros como residente de cuántas guardias se realizan y si son solo de radiodiagnóstico. Hay determinados hospitales en los que se hacen guardias de puerta al principio durante el primer año. Entonces, bueno, preguntadlo. Porque también las guardias de puerta son cansadas. Área docente. Preguntad también si vuestro hospital corresponde a algún área docente, está ligado a alguna universidad. Y luego el área investigacional. Vamos a ver, esto siempre depende mucho de cada uno. De lo que le guste a cada uno. Del trabajo que le quiera dedicar cada uno a las publicaciones, a los congresos y a las tesis. Pero es verdad que te tienen que ayudar y te tienen que enseñar. Las publicaciones, si tú no te enseñan nadie a hacerlas o no te echan una mano, es muy difícil que sepas hacerlo. Entonces, siempre está bien un sitio en el que os ayuden, os impulsen. Y aunque no sea lo que más os guste, que aprendáis a hacerlos. Aquí se he puesto de revista Radiología y el Eurorat, donde se mandan muchos casos y es relativamente fácil publicar y se hace mucho como residente de rayos. Congresos y cursos. Hay muchos, como en todas las especialidades. Hay tres que son los más importantes, que es el nacional, que es cada dos años, el año que viene es en Zaragoza. Luego el internacional, que es la RSNA, que es en Chicago, todos los años. Y luego el europeo, que es en Viena, también todos los años. Entonces, estos son los tres más importantes de rayos. Y tenéis que preguntar si os dejan ir, si os lo financian, si tenéis que mandar algo o no. Bueno, un poco por saber, porque siempre es muy importante ver otras formas de trabajar y conocer otros residentes y otros adjuntos. Y luego el tema de la tesis. Esto es una cosa muy personal. Hay gente que la hace y gente que no. No es peor alguien por no haber hecho la tesis, ni eres peor en el hospital porque no te fomenta hacer la tesis. Pero si os interesa a vosotros personalmente, preguntadlo cuando vayáis a los hospitales. Vamos a hablar un poco de la formación y las rotaciones. ¿Qué tenéis que esperar vosotros en la especialidad? El radio diagnóstico, como hemos visto, es la especialidad médica que tiene como fin el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades utilizando las técnicas de imagen. Entonces, tenéis que terminar con un conocimiento muy importante de realizar y desarrollar las técnicas diagnósticas y terapéuticas. Formación en general. ¿Qué tiene que saber un residente cuando acaba una especialidad de radio diagnóstico? Debe tener los siguientes conocimientos. Tiene que realizar informes con soltura de las diferentes pruebas de imagen. De todas, de una ecografía, de un TAC o de una resonancia o de una placa. Y para poder aprender esto, ¿qué hay que hacer? Informar. Es fundamental que el residente informe continuamente las pruebas de imagen en el hospital. Está siempre bien aprender que los adjuntos te ayuden, que se sienten contigo. No ver cómo lo hacen ellos, porque lógicamente saben muchísimo y es muy importante aprender del resto de personas. Pero tú tienes que informar y que luego te lo corrijan, porque es la única forma de ver cómo lo harías tú y de ver qué harías mal. Es muy importante. Y esto yo creo que hay que preguntarlo siempre en los hospitales. Tenéis que aprender cuando estéis en la resonancia a programar diferentes estudios de TAC y de resonancia. Aunque la resonancia en sí la lanza un técnico de imagen, vosotros tenéis que saber qué queréis ver y qué secuencia necesitaríais para ver lo que estáis buscando. Saber si queréis administrar un contraste, si queréis administrar un gadolinio, si es necesario o no. Tenéis que aprender cómo funcionan esas máquinas. Luego, realizar ecografías de prácticamente todo el cuerpo. Desde un bulto en el pie hasta una ecografía de un ojo. Realizar procesos intervencionistas sencillos de forma autónoma. Pues tenéis que saber tener cuando acordéis la residencia una colección, por ejemplo, un seroma o pinchar una cosa que sea accesible, por ejemplo, una mama en una axila. Y tenéis que saber controlar procesos complejos como ayudante principal. Luego, tenéis que asistir y participar de forma activa en diferentes sesiones. No solo asistir y estar ahí sentado, sino intentar que os dejen presentar casos, intentar que os dejen hacer presentaciones. Cuanto más hagáis durante la residencia, eso que os vais a llevar. Y en rayos es importante, porque así aprendes a seleccionar las imágenes y aprendes a presentar delante de las personas, que es muy importante hablar en público. Entonces, ¿cómo está dividido el rayo y eso de qué se compone? Pues tienen radiodagnóstico torácico, músculo esquelético, abdominal, la mama, neuroradiología, radiodagnóstico pediátrico, y luego tiene angioradiología, radiología intervencionista y neuroradiología intervencionista. Estos son los diferentes apartados, así como la urgencia. Hay hospitales que tienen urgencia propia y hospitales que las diferentes secciones se encargan de la urgencia por la mañana y quien está de guardia por la tarde y la noche. Eso es un poco variable. Yo os recomendaría que en el hospital donde hagáis la residencia intentéis buscar, por supuesto que tenga la mayor cantidad de secciones posibles, y sobre todo que también busquéis que tengan código ICTUS y politrauma. No todos los hospitales lo tienen, solo lo tienen los más grandes generalmente. Si no tienen los hospitales donde termináis, no pasa nada, porque eso lo terminaréis aprendiendo en un momento o en otro. Pero bueno, si tenéis la posibilidad de buscarlo, hacedlo, porque son dos cosas muy específicas que es mejor aprenderlas cuanto antes. Las rotaciones externas es algo fundamental, creo que es lo único en rojo que he puesto en toda la presentación. Es muy importante ver otras formas de trabajar, completar la formación. Rayos es una especialidad inmensa. Es ver por imagen todo el cuerpo, desde la punta del pelo hasta la punta del dedo gordo del pie. Entonces, claro, es tan grande que estudiarlo todo y saber de todo es imposible. Entonces hay que dirigir tu aprendizaje a tu área favorita. Y una forma de hacerlo son las rotaciones externas, porque normalmente te dejan esos meses para decir, ¿qué es lo que me gusta? Me gusta más el músculo, la mama, el abdomen, el tórax, lo que sea. Pues voy a dedicarme a eso. Entonces voy a coger mis meses de rotación externa para hacer eso. De manera que completas tu formación, te diriges a lo que más te gusta y además ves otras formas de trabajar. Es fundamental. También quiero hacer la posibilidad de salir al extranjero. Hay gente que le gusta, gente que no. No es obligatorio, pero si te apetece, tienes que preguntar si esa posibilidad existe. Calendario de rotaciones. Vamos a ver, esto es lo normal habitualmente. Hay unas rotaciones básicas que son seis meses cada una, que son el tórax, el abdomen, músculo esquelético, y neuroradiología. Muchas veces las dividen en tres meses cuando eres residente pequeño, es decir, R1 o R2, y tres meses otra vez cuando eres residente mayor, R3 o R4. Esto es un poco variable. Las pueden hacer o bien seguidas, los seis meses seguidos, o bien dividirlas tres de mayor y tres de pequeño. Eso es variable. Rotaciones específicas, que son tres meses, el intervencionismo, la mama y pediatría. Y otras rotaciones, que son uno o dos meses, como es la medicina nuclear y el neurointervencionismo. Y luego, lo que os he dicho de la rotación externa, suelen ser unos tres meses. Eso es lo estipulado y lo normal. Hay veces que hay hospitales determinados que te cambian un poco las rotaciones o no, en función de lo que te guste. Pero esto es lo básico que habría que hacer como residente de radioagnóstico general. ¿Cuál es el perfil del especialista? Vamos a ver, todo esto es en función de encuestas o especialistas, todo un poco basado en la literatura. ¿Cuáles son los motivos para elegir la especialidad? Es una especialidad difícil de elegir. Aunque es preciosa, es muy desconocida, como os he contado. No se estudia normalmente bien en las universidades o de forma específica. No se hacen prácticas muchas veces largas, como en otras especialidades, con lo cual tampoco se conoce mucho cuál es el día a día, cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes y cuesta coger algo desde el desconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que atrae el radioagnóstico? Para que os guste, ¿os tiene que gustar mucho? Como su propio nombre indica, el diagnóstico. El buscar qué le puede hacer a ese paciente estar malito. Pero no os gusta mancharos las manos, es decir, no os gusta abrir al paciente. Os gusta pensar y os gusta verlo en una imagen, vosotros sentados y ver qué es lo que le pasa. Buscar. Es muy importante. Las nuevas tecnologías. Yo no soy muy manitas con las nuevas tecnologías, pero tienes que manejar un poco porque al final estás siempre con ordenadores. Con ordenadores, la resonancia y el escáner y el ecógrafo siempre son máquinas generalmente. Eso es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene muy buen mercado laboral porque las tecnologías, como ya sabéis, están en auge. Y ahora mismo siempre se intenta hacer una prueba de imagen para evitarle al paciente cualquier tipo de cosa un poquito más cruenta. Te tiene que gustar mucho apurar para darle un buen diagnóstico al paciente. Y una cosa muy importante es que te tiene que gustar la interacción con otros médicos porque se habla muchísimo con todas las especialidades, prácticamente con todas. Entonces, te tiene que gustar hablar con otros médicos, da igual de qué especialidad sean, sobre todo, y que tu trabajo sea bastante interrumpido por eso. Normalmente, a los radiólogos no les suele gustar mucho el contacto con pacientes o con familiares crónicos. Con familiares o con pacientes crónicos, perdón. Entonces, un poco eso. Lo que os resumo aquí. Os tiene que gustar un poco el trabajo intelectual, interacción con otros médicos, uso de tecnología, beneficio para el paciente. Y muy importante, os tiene que gustar un poquito el intervencionismo porque sí que hay en radiodiagnóstico. ¿Se puede hacer nada de intervencionista? Sí. Pero siempre hay un poquito en cada especialidad. Y durante la residencia lo vais a hacer. Escaso trato con pacientes y familiares, como ya os he dicho. Eso es una realidad. Si os planteáis si es verdad que el radiólogo tiene poco trato con el paciente y el familiar, sí es verdad. Tienes trato en la ecografía y en secciones concretas, como el intervencionismo o la mamá, tienes un poquito más, pero en general es poco. Entonces, si os gusta mucho el trato con el paciente, quizás no sea vuestra especialidad. ¿Cuáles son los aspectos menos valorados? Y esto es una realidad. Hay que saber lo bueno y lo malo y elegirlo con las consecuencias. Las técnicas de imagen ahora mismo hay un abuso muy grande. Hay una gran presión asistencial. De los médicos y de los pacientes. Porque me han dicho que me van a hacer esta prueba, porque me la quiero hacer rápido, porque me tengo que ir de vacaciones, porque me la quiero hacer antes. Entonces, todo eso genera muchísimo estrés de trabajo para el radiólogo. Entonces, hace que haya muy poquito espacio para el trabajo más docente o más investigador. Y es mucho más, sobre todo, el trabajo asistencial. Las guardias son guardias malas. Aunque todo el mundo piensa, los radiólogos deben dormir por la noche, las guardias no suelen ser buenas. ¿Por qué? Porque al final los radiólogos están para todo el hospital. Para el paciente que se cae en la quinta planta y se da un coscorrón y está anticoagulado y hay que hacer un escáner. Como para el abuelito que viene muy malito por la noche porque se ha despertado y a lo mejor tiene una hemiplegia y sospechar un código ictus. Como para el paciente de la UBI que ya estaba muy grave pero ahora se pone peor. Entonces, esto es un poco para todo. Con lo cual, las guardias son malas y son exigentes porque además se exige mucho intelectualmente concentrarte para informar una prueba. Porque suelen ser detalles pequeños que tienes que buscar y a las 5 de la mañana pues es cansado. Otra cosa muy importante es que el campo de la especialidad es inabarcable. Entonces, hay que tener muy claro que no es una especialidad de, bueno, me siento, hago un poco y ya está. No, generalmente es una especialidad en la que hay que estudiar muchísimo y tenéis que tenerlo claro. Y hay que estar muy actualizado porque cambian continuamente los criterios, cambian continuamente las pruebas de imagen, se añaden nuevos contrastes, se añaden nuevas formas de hacer las cosas y hay que estar un poquito actualizado para no quedarse atrás. Entonces, esto es un poco lo que menos valora la gente. Otra cosa muy importante que también valora la gente negativamente es la interrupción constante de trabajo, lo que os he dicho. Los clínicos bajan continuamente a preguntarte. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces estresa un poco, pero también es una parte muy bonita de la especialidad para mi gusto. Estar en contacto con otros médicos. Entonces, ¿qué habilidades requiere? En realidad, todo depende de uno, del trabajo que tú le pongas y de las ganas que tú le eches. ¿Qué requiere un poquito? Pues obviamente te tiene que gustar, tienes que tener un poquito de memoria visual, tiene que gustarte ser un poquito un detective, buscar el diagnóstico, buscar la cosita fina, la cosa pequeña que te puede dar la clave. Te tiene que gustar la anatomía porque es muy importante para nosotros saber bien qué estás viendo. No puedes ver si algo está mal, si no sabes cómo se vería siendo normal. Te tiene que gustar un poco la tecnología, los ordenadores, las máquinas. Y luego la coordinación vista a mano es algo que si tienes, pues fenomenal. Pero si no, se puede practicar. Porque yo, por ejemplo, no se me daba muy bien y a base de practicar se aprende. O sea, que eso no os preocupéis. Y ahora vamos a ver el número con el que se escogieron las plazas. Para que os hagáis una idea, el percentil 75 en el 1.017 fue un 4.114. Es decir, no suele ser una especialidad que se escoja entre las 100 primeras o que se agote, mejor dicho, entre las 100 primeras. Tiene muchas plazas y además generalmente son bastantes plazas por hospital. Los más pequeños suelen tener dos residentes y los más grandes hasta cuatro o cinco. Entonces, con esto que os quiero decir, que no porque alguien lo quiera acoger porque le gusta mucho un hospital, ya vosotros vais a quedar sin la plaza. Generalmente tenéis varias oportunidades, lo cual está muy bien si os interesa. Y ya os digo que se alarga bastante, dependiendo de dónde queráis, si se agota antes o después. Pero que no es una especialidad que se agote entre las primeras, porque también hay muchas plazas. Aquí os dejamos, os dejo un poquito el ranking de cómo se escogieron las especialidades en los últimos años para que veáis el Clínic de Barcelona, con cuál se acoge el primero, cuál es el precio del 75, cuál es el máximo que se ha acogido, cuántas son los números de plazas, para que veáis un poco cómo va que tenéis todos los hospitales, para que lo podáis vosotros mirar en este y en este, para que ya miréis el hospital que os interesa. Bueno, espero haberos ayudado y os deseo muchísima suerte en el MIR, muchísima suerte en el POSMIR. Elijáis lo que elijáis, vais a estar bien y si elegís traeos es una especialidad muy bonita. Y os animo a estudiar mucho, a trabajar y sobre todo, sobre todo a ser muy felices. Así que nada, que os vaya muy bien. Gracias. 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 Gracias.